Rusia, China y Estados Unidos, ojalá y lo escuchen, acepten una intermediación como la que estamos proponiendo, de que el presidente de la India, Modi, que el secretario general de la ONU, Guterres, y que el Papa Francisco, los tres, se reúnan y presenten pronto, una propuesta para detener la guerra, en todas partes, y llegar al acuerdo de buscar una tregua de cuando menos cinco años, para que los gobiernos de todo el mundo se dediquen a apoyar a sus pueblos, sobre todo a la gente que está sufriendo más por la guerra y por los efectos de la guerra. Además, les adelanto por lo mismo, que ya por acuerdo de la presidencia, pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma, pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo. Les adelanto que el día 16, completamente, el día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública. Enviamos apoyo al pueblo hermano de Cuba por un incendio de unos tanques de combustible. Fueron especialistas de Pemex y fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y deseamos que se pueda apagar el incendio. ha estado complicado, bastante complicado, y vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando. ¿Cuántos son los dos? ¿Cuántos son los dos? ¿Cuántos son los dos? Como 85 elementos. Si hace falta, sí, pero ya se tiene a los técnicos y se tiene la espuma que se utiliza para combatir incendios y vamos a seguir ayudando. Se está por vencer el convenio, creo que en este mes, y ya se tomó la decisión de ofrecer el campo de golf a quien tiene ahora la concesión, que es en efecto Grupo Azteca. porque como ellos tienen la concesión, pues tienen el derecho a ser los primeros en participar porque va a haber una subasta, necesitamos ese dinero para hacer los caminos en Oaxaca. va a quedar ahí, en Oaxaca, que todo lo que se obtenga con la subasta va a ir a las autoridades de Oaxaca, sobre todo a los municipios que fueron afectados por el Agata, porque están en esa región. Si, de acuerdo al avalúo que se tiene que hacer, ellos no quieren participar, entonces cualquier otra empresa que quiera hacerlo con toda transparencia, aquí se va a dar a conocer ¿Cuánto? ¿Ese es el avalúo? Muy buenos días a todas, a todos y a todos los presentes. En primer lugar, agradecer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, por darme la confianza y designarme como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Un nombramiento que recibo con mucho orgullo y con reiterarle mi compromiso para desde el CONAPRED trabajar por prevenir la discriminación. Todas estas causales que han sido muy constantes, el erradicar el discurso de odio, el racismo, que va dirigido hacia los grupos históricamente discriminados. Entonces, señor presidente, pues agradecerle por esa designación y tenga la certeza que desde ahí estaré trabajando para lograr una sociedad igualitaria. ¡Pamparios! Gracias. 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 Bueno, yo quiero intervenir. Gracias. Me parece infame el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba, especialistas, ayudarnos, porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas. Y la culpa de que no tengamos médicos y no tengamos especialistas en particular es de los que se dedicaron a saquear, a robar al país, a los que apostaron a privatizar toda la actividad productiva y social de México. Y esos mismos, o sus achichincles, que deberían de estar avergonzados por la decadencia que provocaron, ahora se erigen como paladines de la justicia, de la libertad, ahora gritan como pregoneros. Cuando fueron cómplices, callaron, cuando se estaba saqueando al país como nunca. Si hay una violación a la Constitución, para eso está el Poder Judicial. Él es el encargado, el poder autónomo, independiente, y ya no depende como era antes del presidente. Antes, el Poder Legislativo y el Poder Judicial dependían del Ejecutivo. Así era la simulación. La Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo. El poder de los poderes era el titular del Ejecutivo, el presidente. Ahora ya no es así. Entonces, por eso estamos viviendo tiempos interesantes. Pero no voy yo a rendirme. Nunca me he echado para atrás. Si tengo la razón, si estoy bien con mi conciencia, si sé que esto es bueno para el pueblo, aunque no les guste a las minorías, vamos adelante. En el peor de los casos, porque todavía está tomada una parte del gobierno, no hemos logrado liberar por completo al gobierno. Todavía los que se sentían dueños de México tienen mucha influencia y mucho poder. Cualidad 3. Cuando menos. Profesional. 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 Y si hay duda, fue no en este gobierno, sino en los anteriores. Premio Nacional de Ciencia esta señora. Profesional. 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 tiene convicciones y piensa en el pueblo. Entonces, por eso no va a ir a educación. A un millón de familias campesinas, 18 millones de hectáreas. 18 millones de hectáreas. Y solo en un sexenio, Calderón, 26 millones, pero no para familias campesinas, para las empresas mineras, nacionales y extranjeras, para tener referencia. ¿Saben por cuántos años son estas concesiones? Entonces, ¿cuándo vence la concesión que se entregó en el 2003? Vence en el 2053. Es una concesión de 50 años. Entonces, claro que vamos a fincar responsabilidades. Pero primero es el rescate. Primero es eso, lo que estamos haciendo. El nivel de agua, el tirante por bombear en cada pozo es el siguiente. En el pozo 2, hay un tirante por bombear de 6 metros. En el pozo 3, el tirante por bombear es de 8 metros. Y en el pozo 4, el tirante por bombear es de 10 metros. Otro nivel muy importante que se mide constantemente son los niveles de explosión, los cuales son óptimos. No hay ningún problema para los rescatistas para que puedan ingresar en cualquier momento. Así es que estamos ya a muy poco, señor presidente, de poder ingresar. Hoy en la mañana, en unos minutos, tendremos una reunión para hacer una valoración con Sedena para ver si ya en breve tiempo pueden ingresar los buzos. Y evidentemente que todos los rescatistas están con el equipo necesario para poder ingresar en cualquier momento, esperemos, del día de hoy. Aquí vamos a continuar, señor presidente, trabajando siempre muy de la mano con los familiares, atendiéndolos, cuidándolos y, por supuesto, con la meta de rescatar. Se informó hoy en la mañana, intervino la Secretaría de la Defensa y también las policías de Jalisco y Guanajuato, porque al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato. Hay ya detenidos, tanto en Jalisco como en Guanajuato, de los que estaban en la reunión, al parecer sí jefes de grupos, porque hubo esa reacción muy fuerte y de quemas de vehículos, creo que de oxos. Entonces, ya hoy se va a informar bien de lo que sucedió más tarde. ¿Va a haber seguridad en el estado? Sí, está todavía. Pues que no hay ningún programa de bienestar que se quede sin presupuesto. O sea, que la gente sepa, si escuchan de que va a haber reducción del presupuesto de los programas de bienestar, que sepan que es mentira, que es un invento, una calumnia de nuestros adversarios. Así, categórico. Pero no solo eso, que sepan que van a tener más presupuesto los programas de bienestar en el 2023, en lo que resta de este año, y en el 2023 y en el 24. por convicción, porque estamos comprometidos a hacer realidad el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Aquí, de acuerdo a esa lista, México ocupaba el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios. Nada más nos ganaba Estados Unidos, Alemania y Japón. Por eso, pues, no con ánimo de ofender, sino con mucho respeto, he llegado a decir y sostengo que Salinas es el padre de la desigualdad moderna. ¿Se acuerdan lo que decía 200 años antes Morelos? Que se modere la indigencia y la opulencia. Este ha sido el problema. Entonces, ahora, esto demuestra que crecimiento no es sinónimo de igualdad o de bienestar. O no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Crecimiento es que haya riqueza. Pero no significa necesariamente que se distribuya. Entonces, en el tiempo que nosotros llevamos, aunque no hemos tenido crecimiento, no ha habido, por la pandemia, por la crisis, ahora, precipitada con la guerra de Ucrania, sí hemos tenido una mejor distribución del ingreso, de la riqueza. En el primer caso, se está haciendo una investigación para ver la responsabilidad de los dueños de las concesiones mineras y todo lo que se derive porque está reglamentado. Lo que pasa es que no se cumplieron con los procedimientos. Lo que hay que ver es revisar cómo están aplicando la concesión, si estaba permitido hacer estos pozos para la extracción de carbón, si informaron y lo que dices a quién le venden el carbón, todo una investigación sobre esto. Pero aquí sí que no es un asunto de ley. La verdad que por lo general los problemas de México, yo creo que los problemas del mundo no tienen que ver con las leyes. En algunos casos, por ejemplo, en los periodos de saqueo, sí, para legalizar el robo, se dan el lujo hasta de modificar el marco legal, como lo hicieron cuando saquearon el periodo neoliberal. Y aquí vimos cómo reformaron la Constitución. Entonces, por eso digo de que vamos a seguir avanzando, porque esto lo vamos a hacer de ahora, antier empezamos ya. Ya se venía trabajando con una empresa llamada Altan, que le dieron concesiones en el gobierno pasado, les dieron crédito de la banca de desarrollo, pero no pudieron. entonces tuvimos nosotros que entrar porque iba a ser un desastre. Ellos avanzaron en un 70% en la instalación de la red general, no la última milla, pero pues es un avance. Entonces, a partir de ahí vamos a ampliarla y una empresa de la Comisión Federal de Electricidad se va a hacer cargo de hacer toda la instalación que falta y la última milla y vamos a utilizar los bancos del bienestar para la entrega de las tarjetas porque la empresa no va a tener fines de lucro. Lo que queremos es que la gente de las comunidades más apartadas, sobre todo los estudiantes, puedan utilizar el Internet. es un servicio como el de la luz y es una revolución. Comentarle que el día donde detuvieron al narcotraficante Rafael Caro Quintero se desplomó un helicóptero Black Hawk donde a bordo iban 14 elementos de la Secretaría de Marina quienes lamentablemente fallecieron. He de destacar presidente que esta aeronave se le considera como una de las más flexibles y seguras del mundo. Sin embargo, la propia Secretaría de Marina ya declaró más bien descartó de que esta aeronave haya sido derribada. ¿Nos pudiera decir cuál es el avance que hay sobre las causas que provocaron este desplome? Por favor y enseguida le hago la segunda pregunta. Está por informarse sobre el dictamen que se elaboró para informar sobre el desplome del helicóptero. Le voy a pedir al Secretario de Marina que se informe el día de hoy sobre el estado en que se encuentra este investigación si les parece. Pues ese es el informe que presentó Pablo Gómez. Posteriormente la Fiscalía dio a conocer cuáles son las carpetas de investigación que se tienen en general y nosotros aclaramos que son procesos a cargo de la Fiscalía General y que no podemos hacer juicios sumarios hay que esperar que se lleven a cabo las investigaciones y no adelantarnos esperar para que si se requieren se presenten las pruebas y la Fiscalía resuelva en definitiva pero es un proceso no este se puede llevar a cabo de la noche a la mañana estoy seguro de que la Fiscalía lo está atendiendo bien y que en su momento nos van a informar todos 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 tenemos todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad lo justo en el caso de Ricardo Salinas se está haciendo una revisión se los expliqué la vez pasada sí pero eso es una parte sí este y lo que se busca es este un acuerdo de conformidad con la ley y hay voluntad de parte de la empresa que dirige Salinas y se está este investigando se está tomando en cuenta su defensa acerca de que se le está cobrando doble porque en el gobierno de Fox Gil Díaz lo quiso perjudicar y luego los otros gobiernos entonces se está haciendo toda una investigación para que haya justicia muy muy contrario de lo que piensan los conservadores porque cree León que todos son de su condición no todos son peludos este nosotros no somos autoritarios ni tenemos nada que ver con actitudes dictatoriales totalitarias para una obra de interés público de interés nacional de seguridad nacional y eso fue lo que hicimos y mientras se resolvía lo de los amparos hubo este decreto que nos permitió avanzar y que bien que ahora ya el juez está desechando todos esos amparos lo mismo que sucedió con el aeropuerto Felipe Ángeles ¿cuántos amparos interpusieron? no sé en general si usted se acuerda de eso como unos 20 más como 150 y este era abusar de este mecanismo de protección para detener la obra para para que perdiéramos tiempo para que no cumpliéramos para hacernos quedar mal y no pudieron porque pues como trabajamos día y noche vamos a este a reforzar la terminal 2 y va a estar a cargo de el gobierno de la ciudad de México la obra para reforzar sobre todo la cimentación porque tiene problemas estructurales y ya hay un proyecto con ese propósito ya nos reunimos y se acordó que se va a reforzar de todas formas ya también se tomó la decisión de limitar el número de vuelos no hay mucho riesgo de que se esté trabajando en reforzar la terminal y que al mismo tiempo estén las operaciones aéreas se van a limitar los vuelos porque está saturado el aeropuerto ¿de cuánto sería esta limitación esta reducción están haciendo el análisis técnico profesional para decir ya no se puede porque no solo son más vuelos de los que pueden operarse en el aeropuerto sino también más pasaje y ahora alguien hacía la observación de que los aviones son más grandes que los de antes y esto significa más gente entonces es el número de vuelos y el incremento del pasajeros miren lo que se llevó aquí llegamos nosotros lo agarramos en 108 y está en 172 vean la gráfica bueno ahora a ver si Carlos no nos manda el de los 172 para cuántos kilos de tortillas a mayo aquí alcanzaba para tres kilos cien gramos así es verdad de frijol si verdad si bueno pero es 3-1 pasó a 4-6 el frijol no ahora esto debe estar porque esto es en mayo esto debe estar más bajo pero ya vamos a presentar de nuevo este es huevo 3.2 a 4.3 entonces depende mucho de los estados ellos tienen que decidir si hay como tú dices 17 entidades federativas donde ya no se cobra pues este faltan 15 ellos tienen que tomar las decisiones todo de acuerdo a sus finanzas porque ya se ha hablado y se sabe de que muchos gobiernos estatales quedaron endeudados por completo gobiernos municipales nosotros ayudamos más allá de nuestras obligaciones fiscales a los estados les adelantamos participaciones nunca se les ha dejado de entregar lo que por derecho les corresponde puntualmente desde que estoy en el gobierno se les entrega y cuando vemos que hay una situación de emergencia por ejemplo cuando no les pagan a los trabajadores a los maestros entonces ahí intervenimos y ayudamos pero como se podría dar la transparencia para saber realmente cómo se canalizan esos recursos en el caso de Veracruz y en el caso de la Ciudad de México la confianza está en que son gobiernos honestos si fuese Veracruz como antes yo le diría pues está complicado el asunto pero tienen un gobernador honesto Cuitláhuac este enfrentamiento entre grupos entre grupos y luego algo que no se había presentado y ojalá no se repita porque se agredió a la población civil inocente este como una especie de represalia no fue no fue no fue solo el enfrentamiento entre dos grupos sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles a gente inocente entonces esto es lo más lamentable de este asunto a ver por favor este el lunes se van a presentar tanto la maestra Delfina como quien va a sustituirla porque inician las clases en algunas escuelas este lunes que viene y el lunes creo que 29 ya es no este lunes que viene hay clases para nivel medio superior se inicia y el 29 ya es el reinicio de clases en general para el nivel básico entonces ya este lunes se va a presentar a quien va a sustituir a la maestra Delfina ¿se va a ser el capital de Tabasco? no este no no vamos a a decirlo todavía el lunes vamos a tener aquí una ceremonia porque lo amerita el momento el lunes solo les puedo adelantar que va a ser mujer del béisbol y del deporte en general y este y sé que pues hay mucha pasión por deporte y que bueno está en la final por eso fue el helicóptero porque estaba iniciando el playoff están los juegos finales de la liga mexicana de béisbol sí pero ya lo van a explicar miren este no deberían por ejemplo tampoco los aviones de Estados Unidos utilizarse cuando hay juegos de estrella una vez fui con Beatriz a un juego de estrella a San Diego y yo estaba con la boca abierta porque me gusta mucho 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 el béisbol y pues todavía lo juego y ya saben ustedes porque ya lo he dicho que estoy a bateo arriba 300 este acabo de tener un encuentro nada más que no quise difundirlo pero me pichó Valenzuela y estuvo Teodoro Higuera y Vinicio Castilla y Chito Ríos todavía entonces ah y nos fuimos a a este juego de estrella a San Diego entonces hay una ceremonia antes de que empiece el juego de estrella y pasan los aviones creo que de la Marina antes de la ceremonia me jubilo no voy a estar opinando no voy a estar participando en conferencias en ningún evento nada ya termino mi ciclo lo cierro por completo aporté bastante considero y voy a seguir aportando por eso me estoy aplicando estos dos años que me faltan para que no me quede ningún remordimiento de conciencia de que no ayudé podría yo decir si el transitorio de la constitución vence en marzo en abril yo ya terminé prácticamente unos meses después sí pero no quiero que el día de mañana vuelva a pasar lo que sucedió con la policía federal preventiva que este se corrompió y aunque yo ya no escuche el radio ni vea la televisión ni tenga yo acceso a las redes sociales esté yo nada más escuchando pues música clásica y también este el son que es cultura presidente nada más este aún así se van a estar acordando de mí entonces más me van a estar recordando presidente si llegara otro calderón que le declare la guerra al blanco no se va a empoderar más es que ya no se puede de eso no 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 si este es lo más importante pues por eso todas las mañanas nos dedicamos al tema que se agravó por las razones que ya sabemos y vamos avanzando por nuestra perseverancia y por no permitir la corrupción y por no permitir la impunidad y por atender las causas el que no haya tanta pobreza el que se atienda a los jóvenes todo lo que estamos haciendo es para eso entonces vamos a consolidar la la guardia nacional y al mismo tiempo este buscar en cuestiones estratégicas para proteger a la población imagínense lo de anoche que hace la policía municipal en Juárez si no interviene el ejército para detener a los responsables de estos crímenes entonces se necesita se presenta el motín en el reclusorio pues se puede decir es un asunto del estado no es asunto nuestro no es del foro federal para que intervenimos bueno y como resuelven con los custodios un enfrentamiento de bandas al interior de un reclusorio no es no es